Cada día llegan cientos de emails a mi correo, cada uno de ellos describen situaciones paranormales sumamente interesantes. No obstante, a veces me topo con cosas que no tienen clasificación. Encontré 5 videos dentro de mi correo que aparte de ser extraños, son recientes. Eventos tan interesantes que de seguro congelarán cada célula de tu cuerpo. Espero que estés preparado porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 videos extraños que te darán la sangre parte 5. Cada uno de los videos que verás a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material que te gustaría que viera, no dudes en enviarlo al correo que ahora ves en pantalla. Y si te gustan mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Sin más, comencemos. Número 5 El video que nos sirve de entrada para este top es sumamente extraño. No poseemos mucho contexto, pero por lo que logramos escuchar es un evento que le ocurrió a este hombre en más de una oportunidad. En el video se muestra el jardín de un hogar. Al parecer es en algún lugar en medio del bosque debido a la malla que posee la ventana. Este tipo de malla se suele utilizar para evitar a los mosquitos. Sin embargo algo muy extraño comienza a ver al sujeto y es entonces donde todo comienza a dar un giro espeluznante. Por alguna razón, el hombre decide llamar a un amigo en vez de a la policía. Como si no quisiera que las autoridades se enteraran de lo que sus ojos estaban viendo. La conversación que posee con su amigo también es extraña. Ya que al parecer no era la primera vez que lo ocurría. Mira atentamente. En la mesa de посмотреть por un rostro. Lo sé si está cerrando en el tablo. Agягкая de un rostro. La cara de la luz. Toma un rostro. La segunda vez que esto ha pasado. En la hora de hablar de esto. This is all on-recorded, and it doesn't see me. I'm in that, you know that sunroom? Uh-huh. Right, I'm, I put the, I'm putting the iPad out, and it's far out, and it happened, it's a weird thing's been happening around this time at night. Can I record it? You're on record, it's, everything's recording now. It's, it's, I can see the thing, it's like looking around weird. Is it, you're recording the video? Yeah, right now, it's on the video. It doesn't see me, I'm, I'm, I'm sitting back, but I can still see out the window really good. Not a person? No, it's an evil, identity, it's evil entity, this thing's like wicked looking. But I, it's a human form though, you gotta, wait until you see the video, I got it on video. It's, this is like one out of a million things that people will not, they'll think I'm, they won't think I'm crazy no more. Wait until you see this. Oh my God, it's like, you should see this thing, Mike. Oh my God. Like a gargle, it's like a gargoyle, man. So I pray to give good peace right now, I come against all fear, I bind that in Jesus' name, I pray to you, Father, that you just give peace. No sweat, it will come upon you. Oh my God, there it is, Mike, it came back. Oh my gosh. I command you to go in Jesus' name. This thing is looking weird. Oh my gosh. Oh my gosh. It knows something's going on, man. And this thing is, oh my gosh. Oh my gosh. I don't know what happened, we got disconnected. Concuerdas conmigo que el comportamiento del sujeto es sumamente extraño. Al parecer llamó a un amigo, que es una especie de pastor. ¿Por qué lo llamó a él? Además, ¿te diste cuenta que cuando la criatura se acerca, el hombre al otro lado de la línea comienza a hablar en hebreo? Y es solo entonces cuando la criatura parece alejarse. ¿Qué rayos estaba pasando aquí? Pero de seguro la pregunta más importante es, ¿qué demonio será eso? Muchas gracias a Sandra Sari por enviarme este video. Número 4 Lo que estás a punto de atestiguar fue enviado a mi correo electrónico a manos de Christian Trance. En su correo me habla de un video que supuestamente fue extraído de la deep web. El video dura tan solo 15 segundos, pero en él muestra algo sumamente aterrador. Por más que intenté investigar su origen, no encontré nada parecido en internet. Mira el video cuidadosamente e intenta imaginar qué es lo que ocurría antes del metraje. Y lo que pudo haber pasado después. Por lo general, cuando se captan cosas así, las personas se apartan inmediatamente. El sujeto que grabó esto parecía estar buscando aquella cosa similar a pies humanos que flotaban sobre su vehículo. ¿Qué pudo haber pasado? Una respuesta que lamentablemente quedará solo en nuestra imaginación. Número 3 John Nature es el nombre de un suscriptor que me envió el siguiente material a mi correo. En él me cuenta que mientras navegaba en Facebook, logró ver un video de lo que pareciera ser una flotilla de objetos juntándose entre sí para formar números en el cielo. Sí, así a simple vista me sonó tan increíble como a ti, pero la verdad es que el video es aún más impresionante. Investigando logré encontrar que metrajes de este estilo datan del año 2010, donde en diversos países comenzaron a observarse números en el cielo. Mira el video y dime qué es lo que crees tú. Hola, 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 hola. ¿Ves cómo es que se van creando los números? Parece demasiado bueno para ser verdad. Primero que todo, este video no está montado. No son efectos por computadora y eso con total seguridad. Este video data del año 2012. Los medios de comunicación revelaron más tarde que se trató de una flota de aviones quienes lo dibujaban. ¿Sabes qué es lo verdaderamente extraño? Que tan solo unos días antes este video había sido captado. El metraje mostraba como un extraño objeto en el cielo cambiaba su forma, logrando una similitud asombrosa con números que todos conocemos. Este video fue captado por cientos de testigos, quienes creen que el video que le precedió no fue nada más que una técnica, una pantalla para evitar que el original se hiciera viral. Dime en los comentarios qué es lo que crees tú. Número 2 No importa cuántas veces vea este metraje, cuántas veces lo reproduzca, sigo sin poder descifrar cómo es posible lo que estás por ver. El video fue enviado a mi correo a manos de Alejandro Contreras, y en él me cuenta de algo muy interesante y captado durante una banda en Guatemala. La intención y el sentido del video está muy alejado de lo paranormal. Simplemente era un metraje casero para mostrar el evento. Así, hasta que aparece el hombre que ahora ves en pantalla. Míralo todo el tiempo, no lo pierdas de vista. Debido a que al parecer, este hombre nunca estuvo allí. Juzga tú mismo. Míralo todo el tiempo, no lo pierdas de vista. Míralo todo el tiempo, no lo pierdas de vista. Cuando vi este video por primera vez, me recordó mucho el video del hombre de camiseta roja, que parece salir de la nada. La principal diferencia con este video es que la cámara luego enfoca el lugar donde supuestamente este hombre debería estar. Pero parece no estar en ningún sitio. Parece simplemente desaparecer. Lo otro bastante curioso es la reacción de este muchacho. Al parecer, él lo vio desaparecer en tiempo real, ya que mira completamente sorprendido a su alrededor. Si gustas, mira el video nuevamente y dime si logras ver hacia donde se fue. Número 1 Lo que ya hace en este puesto es un video muy corto. A simple vista es simplemente extraño. Se vuelve aterrador con la historia que posee detrás. El video fue enviado a mi correo electrónico a manos de Luis Peña. En su correo me muestra un video en el cual aparece una pequeña. Pareciera estar jugando cuando de pronto algo muy extraño ocurre. Fíjate en su expresión. Fíjate hacia el lugar donde mira. No te pierdas ningún detalle. Fíjate a mi correo electrónico. El video muestra a la niña a gritar, pero no sabemos por qué. Resulta que después de este video, la pequeña le dice al papá que vio algo detrás de ella en la previsualización de la cámara. Sin embargo, esta no captó nada. Debido a que este comportamiento es muy inusual en la pequeña, los papás decidieron por creerle y sacaron varias fotografías de su hogar. Pero hubo una de ellas que les congeló la sangre. Hasta el día de hoy la familia no encuentra ninguna explicación ni al video, ni a la extraña imagen que captó esta fotografía. Nadie conoce a esta persona. Dime qué opinas tú de este caso, porque en cuanto a mí, lo único que puedo decir es que el mundo está lleno de cosas extrañas. Le pueden ocurrir a cualquiera y en cualquier momento. No permitas que tus registros queden en el olvido. Ayúdame a recopilar las situaciones más aterradoras enviando tus vivencias al correo que ahora ves en pantalla. Soy Breakman, y este ha sido tu break.